Muy buenos días a todos, a la compañera Gaby Saavedra, a Alan, un gusto saludarte, a Jan Bolivia, a Jesús, un gusto, Jesús, y especialmente quisiera saludar a la maestra Rosario Piedra y al secretario Francisco Estrada. Agradecerles la invitación a Ideas y a mi nombre por participar en nombre de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos. Hemos tenido recientemente un muy buen vínculo de trabajo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hemos notado que efectivamente se está intentando implementar un cambio de actuación, y un ejercicio que se me ha invitado es precisamente hablar de los retos. Alan ya avanzó muchísimo en estos de los retos, ya planteó algunos de estos elementos. Voy a recordar algunos temas que Alan también puntualizó y Jesús también mencionó. Creo que la reforma constitucional hay que leerla a la luz también del proceso de construcción de las familias y de la lucha que tuvo el movimiento por nuestros desaparecidos, que a partir de la reforma logró la construcción de la Ley General de Víctimas. Antes de eso, es importante destacar el caso de Rosendo Radilla Pacheco como un caso paradigmático que abre la discusión en la Suprema Corte de Justicia en el año 2009 sobre la importancia de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana. En ese marco surge también otra sentencia trascendental de la Corte Interamericana, que es el caso Campo Algodonero, y las sentencias también litigadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Procuárez, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantu. Todo este andamiaje constitucional, leído con la reforma del 2011, son trascendentales para reconocer un tema central jurisprudencial que desarrolla la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la contradicción de tesis 293. Esta contradicción ha sido un campo de actuación, una puerta, una ventana, que permite al Poder Judicial, a las autoridades, a la Fiscalía General y a todas las autoridades encargadas de proteger los derechos humanos, como dice el párrafo tercero, de incorporar los tratados internacionales que construimos con el artículo primero a partir del bloque de convencionalidad y constitucionalidad. Es muy importante entonces manifestar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido un desarrollo importantísimo en materia de consolidación de la reforma constitucional. Ese desarrollo se ha venido planteando en la creación de una nueva cultura jurídica en derechos humanos. Yo quisiera destacar aquí en esta revolución argumentativa, este cambio fundamental en la manera que se tiene hoy de argumentar y especialmente en la importancia que ha tenido el Poder Judicial para intentar incorporar estándares de derecho comparado. Esta reforma constitucional hay que leerla, evidentemente, con la incorporación de las sentencias de la Corte Interamericana, pero hoy, a partir de una reciente decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia, que tuvimos el gusto de litigar, las acciones urgentes de Naciones Unidas entran a ser parte de este bloque de convencionalidad y los estándares que toma el Comité de Derechos Humanos, el Comité de las Desapariciones Forzadas o la CEDAW, van a ser parte también de este bloque de convencionalidad. Ahí tenemos un reto importantísimo y es bajar, hacer llegar a los operadores judiciales, a los ministerios públicos, todo este andamiaje y este bagaje de Naciones Unidas, de los comités, de los órganos de tratados, para poderlos seguir incorporando y hacer efectivos los derechos que protegen los tratados internacionales del sistema de Naciones Unidas. Quiero mencionar también que la reforma constitucional no se puede leer si no se lee la reforma al amparo constitucional. Hay que recordar que la reforma del 103 y el 107 constitucional es la garantía de protección del bloque de convencionalidad que construimos con el artículo primero. El amparo ha sido el instrumento central para garantizar, superar los criterios formalistas de la protección de los derechos humanos y ha permitido avanzar en temas cruciales. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el amparo en revisión 152 del 2013. Que habla sobre el tema del consumo lúdico de la marihuana. Es un amparo muy importante. ¿Por qué? Porque retoma elementos centrales de los fundamentos de los derechos humanos. El ejercicio autónomo de la personalidad. Debate crucial, sustantivo, importantísimo, que la Suprema Corte retoma a partir de la reforma constitucional, recuperando algo que es central en el campo jurídico. Son los valores que permean todo el andamiaje de los derechos fundamentales. Y cuando hablo de estos valores, hablo de recuperar la dignidad, la autonomía, la libertad y la igualdad como valores estructurales. Y hay un andamiaje central en la Suprema Corte de Justicia y en la Corte Interamericana. Estos dos órganos se han juntado para avanzar conjuntamente en esta proyección. Y aquí la invitación a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se incorpore también a esta reflexión de ir sustentando las decisiones sobre la base de estos principios centrales que fundamentan los derechos humanos. Autonomía de la persona. Consumo lúdico de la marihuana. Un tema súper polémico que a partir de la decisión del amparo en revisión 152, la Suprema Corte decidió, haciendo algo central y es poniendo por encima el tema de la autonomía de la persona. El derecho a la defensa constitucional incorporando los estándares de la Corte Interamericana en el amparo en revisión 1183 de 2018. Una revisión excepcional, un desarrollo constitucional bien importante, en el cual nosotros podemos encontrar allí estándares sobre el derecho a la defensa que deben ser utilizados tanto por abogados, defensores, por asesores jurídicos victimales y también por jueces en la aplicación. La defensa no es un ejercicio simplemente mecánico, dice la Suprema Corte. La defensa debe incorporar como elemento central el respeto a los derechos humanos. El primer argumento que debe realizar el abogado defensor, el asesor jurídico, es revisar si la persona que está defendiendo se le están garantizando sus derechos fundamentales. Y entonces en este amparo 1183 vamos a encontrar un desarrollo bien importante de la Suprema Corte de Justicia. Otro tema es el amparo en revisión 554 del 2013. Y es la sentencia sobre feminicidio que también fue proyectada por la Suprema Corte en el sentido del caso del Estado de México, en el que la Suprema Corte hace una revisión de los criterios que debemos tener a la luz de los estándares internacionales para investigar con perspectiva de género un tema tan lacerante como es la violencia contra la mujer y el feminicidio. El caso de Mariana Lima Buendía. Ese es un caso que es importantísimo revisar constantemente la proyección del tema de Mariana Lima Buendía. Retoma los estándares de la CEDAO y sobre todo retoma la sentencia de la Corte más importante que todos los días yo trabajo en mis clases con las y los alumnos que es campo algodonero. Es decir, campo algodonero no puede ser dejada de analizar constante y cotidianamente porque cada vez que la revisamos vamos a encontrar unos elementos importantísimos. Y también hay algunas otras sentencias que podrían ser importantes mencionar. No quiero dejar de terminar sin plantear algunos elementos que me han venido dando cuenta últimamente de los retos que traemos. Y aquí ya no voy a hablar como abogado jurista sino como defensor de derechos humanos en esta parte que muchas veces se me critica mucho porque soy muy directo y cuestiono y señalo instituciones, incluso señalo personas. Entonces, mi labor también no solamente es en el sentido de lo jurídico de señalar algunos de los temas pero también señalar cómo las instituciones no están cumpliendo adecuadamente con su función. Voy a señalar un tema que he venido identificando últimamente y es la definición de víctima del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 108 y 109 del Código establecen una definición entre víctima y ofendido que es ampliamente confusa. Necesitamos revisar esta definición, revisar esta construcción de ofendido y víctima del Código de Procedimientos Penales porque recientemente en una decisión que estamos litigando en un caso de un ministerio público en el Estado de México, una funcionaria al presentar el pliego de acusación en la etapa intermedia en un caso de feminicidio, solamente incorporó al padre de la víctima manifestando que el Código Nacional establecía que el único ofendido que podía aprobar era quien presentaba la denuncia de la desaparición o feminicidio de una mujer. Eso es un retraso fundamental. Mientras nosotros estamos aquí hablando de los grandes avances de la Suprema Corte, los ministerios públicos no están incorporando todo el bagaje y los tratados internacionales y el desarrollo que tiene, por ejemplo, la Ley General de Víctimas. Y yo le decía, funcionaria, es tan sencillo que usted interprete el 108 y el 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales solamente con la Ley General de Víctimas. Y hay un error que las organizaciones defensoras de derechos humanos, Naciones Unidas y todos los demás dejamos pasar esa redacción del Código Nacional de Procedimientos Penales porque no se nos tuvo en cuenta y se redactó un código sin tener en cuenta la Ley General de Víctimas. Y hoy es dificilísimo construir criterios de reparación del daño con los estándares que tiene la Ley General de Víctimas. Ahí hay un reto que yo lo quiero plantear. Y el segundo reto que plantea Alan respecto a las víctimas en términos de acceso a la justicia es lo que hemos construido y lo que las víctimas siguen exigiendo. Hoy las víctimas, especialmente las 80.000 casos de desaparición, siguen exigiendo verdad, justicia, pero también atención integral. Y eso tiene que ver con el trabajo que hemos hecho con la CNDH. Es inconcebible que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le niegue la atención médica a las mamás que han desarrollado enfermedades gravísimas como el cáncer, la diabetes, sobre la base de una interpretación absolutamente estricta de la Ley General de Víctimas, sin tener en cuenta el principio pro persona, sin tener en cuenta la propia construcción de los principios de la Ley General de Víctimas o sin tener en cuenta el bagaje del bloque de convencionalidad. De nada sirve estar discutiendo de los avances que tenemos aquí, si la institución encargada de garantizar los derechos de las víctimas está negando un derecho tan importante como es el derecho a la salud de una persona que está sufriendo el dolor de su hija, que se encuentra desaparecida y que el médico de la CEA es quien interpreta cómo se debe desarrollar el planteamiento constitucional o cómo se le debe brindar la atención a las víctimas. Creo que es importante, y desde aquí invito a la CNH a pensar en una reforma a la Ley General de Víctimas, a que empecemos a pensar en reformar esta construcción y también abrir un proceso disciplinario de investigación a aquellos funcionarios que una interpretación estricta, cerrada, completamente omisiva y negligente, le están negando el acceso a las víctimas para temas tan importantes como la salud. El segundo tema y segundo gran reto que tenemos es, y ya con esto voy terminando, la asesoría jurídica victimal. Tenemos una asesoría jurídica victimal que no tiene el número suficiente adecuado de personas para representar de forma activa en el proceso penal a las víctimas. Pero cuando bajamos de lo federal a lo estatal vamos a encontrar cosas realmente preocupantes. Por ejemplo, en la Ciudad de México no existe asesoría jurídica victimal. Depende de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Y entonces, este planteamiento de la triada de responsabilidad del artículo 20 constitucional, del proceso penal, del sistema acusatorio, en el que tenemos un asesor jurídico victimal que representa a la víctima que irrumpen el proceso penal en el artículo 20, fracción C, está siendo completamente desconocida porque la víctima no tiene manera de actuar en el proceso penal en tanto no tiene asesor jurídico víctima. Yo quiero también invitar aquí a que revisemos el tema de la asesoría jurídica victimal a nivel estatal y a nivel federal, cómo se está comportando esa asesoría jurídica victimal. Y entonces, quiero cerrar aquí haciendo una invitación a que pongamos sobre la mesa una revisión de una agenda jurisprudencial, de una agenda de revisión jurídica de reformas necesarias a partir de los 10 años de la reforma. Uno, los que ya planteó Alan en términos de acceso a la justicia. Pongo sobre la mesa y retomo la necesidad de reformar la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Importantísimo. Me parece que hay necesidad de reformarlos. Y pongo algo polémico sobre la mesa. Yo estoy totalmente convencido que las decisiones y recomendaciones de la CNDH deben ser obligatorias y vinculantes. Y debe haber una sanción, un castigo o algún llamado de atención al funcionario que desconoce abiertamente las recomendaciones. Y también propongo una revisión necesaria al Código Nacional de Procedimientos Penales para, de una vez por todas, armonizar los derechos de las víctimas de 108 y 109 con la Ley General de Víctimas. Finalizo con una invitación a que continuemos construyendo sinergias. La oficina del alto comisionado ha sido un actor crucial. Hay que recordar Jesús cuando estaba, y Alan también, cuando estábamos trabajando el famoso libro azul, que fue el nacimiento de la reforma en derechos humanos, las discusiones que tuvimos. Y aquí quiero hacer un homenaje para cerrar a la maestra Rosario Ibarra de Piedra. ¿Y por qué quiero hablar de ella? Porque ella era senadora, ¿no? En el momento en que se presentó la reforma constitucional. Yo recuerdo que como asesor de la oficina del alto comisionado, fuimos inclusive con Alan y con Américo en Calcaterra a hablar en ese momento con Carlos de la Torre, con la senadora Rosario Ibarra, y le presentamos la propuesta del libro azul. Y ella fue la senadora que presentó la propuesta que posteriormente consolidó la reforma constitucional en derechos humanos. Eso es parte de la historia, pero hay que recordarla y también presento un saludo a ella porque es parte de los procesos históricos de la construcción legislativa que se han vivido en este país. Hay otros senadores que fueron cruciales, pero Joaquín Colwell, por ejemplo, fue crucial también en el impulso de la reforma constitucional. Dejo allí agradeciendo la invitación y diciéndoles que desde la sociedad civil estamos en la mejor disposición de construir una agenda de trabajo con la Oficina de Naciones Unidas y con la CNH, como siempre, haciendo propuestas y señalando muchas veces cuando encontramos que los funcionarios no cumplen de manera adecuada con sus obligaciones de respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Gutiérrez su intervención.